Mibes de Tucumán tuvieron que salir a la calle a pagar las boletas de los servicios, pero hay muy pocos lugares habilitados para hacerlo. Vengo a pagar créditos, tarjetas, boletas de la luz. Pago lo hacía directamente, siempre, casi la mayoría de las veces lo hacía en RapiPago. Bueno, ahora por el tema este de coronavirus, bueno, lamentablemente tendremos que hacer cola y adaptarnos al sistema que se está por pagado. Hay pocos rapiitos no Dollars. ¿Hay pagos habilitados? Porque en este caso es para pago en efectivo. Exactamente, este únicamente es para pago en efectivo. Y hay muy pocos rapid pagos habilitados, señor. Ayer también estuve acá y no pude pagar. Porque no tengo débito, no tengo home bank y nada de eso. Entonces, y cohesco en efectivo, no puedo hacerlo en otro lado. Y sí, se tendría que habilitar más rapid pagos, más pagos fáciles, para poder ser más fáciles, porque no haya tanta gente amontonada. Y tanto tiempo. Porque este es el único que está recibiendo efectivo. Los demás están recibiendo esta tarjeta de débito y uno no tiene depósito o nada, todavía no lo cuenta por eso. Entonces nos vemos obligados a tener que recurrir a hacer largas colas, que me parece algo realmente mal, porque habiendo tantos rapid pagos en Tucumán que no hayan habilitado más rapid pagos, acá hay gente que está enferma y tiene que hacer cola para poder pagar.